Rafiki cumple 70 días de vida y ha superado el peso de 5000 gramos eso quiere decir que pasa a su nuevo hogar una cueva adaptada en lo alto del cerro tibitó donde empezará su acercamiento paulatino con cóndores reales que le enseñarán a comportarse justamente como un cóndor estará vigilado igualmente las 24 horas por cámaras para poder chequear todo el tiempo su comportamiento y un dato curioso en los últimos días hemos visto la aparición de las primeras plumas primarias que salen en la punta de sus alas y de igual manera hemos visto algunas apariciones en la cola todo esto es importante porque estas plumas son las que le ayudarán a volar en un futuro este nuevo recinto que cuenta con más de 30 metros de largo será el hogar de Rafiki hasta el día de su liberación también cuenta con dos cuevas en una de ellas vivirá Rafiki hasta que termine de crecer todo su plumaje y pueda comenzar a hacer sus primeros vuelos el objetivo es mantenerlo siempre en aislamiento fuera de la vista del público y de los colaboradores y en todo momento será alimentado con las marionetas que desde el primer día de su nacimiento lo han estado acompañando los invitamos a continuar muy atentos de nuestras publicaciones para seguir conociendo el avance y la evolución de este cóndor andino desde la fundación parque jaime duque cultivamos con amor un legado de conservación